Música Sí, sí, claro que era un partido importante y nada, hemos peleado, hemos tenido nuestras opciones, pero bueno, hoy no ha querido entrar tampoco y hay que seguir parando. La gente se ha mosqueado al final, ¿eh? Sí, bueno, están en su derecho, el equipo está último y están en su derecho de quejarse, ¿no? O siguen dando un ejemplo durante el partido, apoyando y luego al final, si no están contentos con lo que han visto, están en su derecho de manifestarlo y nosotros de acatarlo porque no sonaba bueno. ¿Vas a que, no sé, se ha usado lío especialmente ese comentario, ¿no? No, yo creo que la gente lo que quiere es que el equipo gane, tiene rabia a hacer un partido como tenemos nosotros y no tenemos que dar la más importancia, ¿no? Es la opinión de un sector y nada, nosotros la tiramos para adelante, a trabajar día a día e intentar sacar al equipo de ahí. Hace mucho que no sé, sí, perdón. Hinda así, bueno, a pesar de que el público ha seguido durante el partido, comportarse impresionante. Sí, sí, lo que digo, que eso es importante, ¿no? Que están diferenciando, están apoyando durante los 90 minutos que cuando más se los necesitamos y está claro que después son soberanos, a final del partido pueden manifestar a su opinión de lo que vieron en el partido y si no están contentos de mostrarlo. ¿De qué te parece el partido? ¿Crees que os sacasteis, a pesar de que el resultado no es favorable, con certas obedecias futbolísticas? Bueno, un partido contra un equipo que tiene muy buena posición de balón, que sabe manejar los partidos, creo que en la primera parte estivemos mayor que en la segunda, en la segunda parte quizáis un poco, o equipo estive un poco más partido, ales también o empate de Valerías y Valerías es más cano, se estaban más cómodos. Pues, como interés, invertirse un poco los últimos minutos, no unida de vuelta, que pudo caer en cada dos lados, ¿no? Conoce de Salomá o el buen que tibera en el exo final. Así que, bueno, al final, pues empate que pode considerarse xusto, e nada, seguir traballando e pensando que algún día, pues, tenga que caer alguna destas para no solado, e ponerse un partido de cara, porque creo que el equipo merece muchas veces puñarse por diante en los partidos, e non acaba de tener esa fortuna de empezar ganando los partidos. ¿No vimos un deportivo tan atrevido como en otras ocasiones? ¿Consigna de ser a portería al cero? Bueno, era importante también, sabíamos que Valerías era un equipo que tenba posesión, que también aproveitaba muy bien as contras, e o equipo creo que, sobre todo en la primera parte, estuvo defendendo mucho mejor, incluso, pues, saindo bien a contra, e creo que en eso se melloramos con respecto a otros partidos. Quizás, o único pero en defensa foi o final, por lo que digo, por la ansiedad de querer ganar, que o equipo se partiu un poco, pero, bueno, también es lógico, porque necesitábamos los puntos, e se fixo que al final o equipo estuviera un poco en esa idea de vuelta, que se convertió en los últimos minutos. Gracias, nuevamente. 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 Gracias, nuevamente.